El más con La obra de arte más cara del mundo El título a la obra más cara de toda la historia pertenece al Salvador Mundi de Leonardo da Vinci Pintada en el año 1500, la obra tiene una dimensión de 46 x 66 cm y fue subastada en Twisty en 2017 por 450 millones de dólares que al momento de esta grabación son más de 10.200 millones de pesos mexicanos La pintura muestra a Cristo con un vestido renacentista dando una bendición con la mano derecha levantada y dedos cruzados mientras sostiene una esfera de roca cristalina en su mano izquierda señalando su papel como salvador del mundo y maestro del cosmos y representando a la esfera celeste de los cielos como se percibió durante el renacimiento ¿Crees que esta obra valga los 400 millones de dólares? Si te gustó el video agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras al canal para empezar a crecer Eso me ayudaría muchísimo Muchas gracias por ver